A solo una semana del final de las campañas electorales, Puebla Capital se ha convertido en la única gran urbe del país que no ha celebrado un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de la ciudad, todo cortesía de la marcada inoperancia del Instituto Electoral del Estado. En Jalisco, por poner un ejemplo, ya se llevaron debates entre los candidatos a dirigir los destinos de Zapopan y Guadalajara, dos de las ciudades más importantes de ese estado, dando así más herramientas a la sociedad para emitir su voto. En Nuevo León, uno de los estados donde más está en juego en este proceso electoral, no han faltado los debates para la gubernatura y otros puestos de elección popular que se decidirán el próximo 6 de junio, incentivando así la participación ciudadana. En el mismo tenor encontramos a León Guanajuato y a Ciudad Juárez Chihuahua, lugares donde la autoridad electoral entendió su responsabilidad de darle a los votantes la oportunidad de comparar propuestas de los diversos candidatos a fin de reflexionar su sufragio. Puebla, por su parte, camina a quedarse sin debate gracias al nulo interés del Instituto Electoral del Estado por organizarlo, pese a que se había comprometido a llevar a cabo este ejercicio antes del 26 de mayo. La nueva fecha tentativa para el debate es el 27 de mayo, pero el terrible papel que desempeña el órgano electoral poblano pone en duda que se puede efectuar este ejercicio democrático. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.